1-0-2-0-2 para el juego Acá me ha quedado en la mirada Así es, se les agradece de este momento en la mirada Y a cambio Recordado que esta lucha En la mirada de la sindicatoria De la sindicatoria De la sindicatoria De la sindicatoria Siguiente lucha de la tarde Los propicantes Los propicantes de esta reunión Dame el mejor repaso Para hacer a la lucha Se lo ponga acá Y viene ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias. ¡Gracias... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! Bueno, entonces, es el campeonato de la primera que tiene el campeonato de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte cuando estén los de la señora que nos hacemos un campeonato. Comenzamos entonces, ya la primera parte contra la primera parte que es la primera lucha por el torneo para los candidatos para, por lo menos, los primeros que pueden ver que nos toca con la segunda parte y nos vemos en el momento así es, regresamos aquí en el evento y volvemos ya en lo que va a llegar pues tenemos este evento de significatorio pareja y tenemos este evento cuatro grandes iniciadores cada cada haciendo pareja por primera vez, Marcante, Zaki y Omar y Martín Me toqueció por favor ¡Se puede hacer una nueva vida! ¡Acercarse! ¡Gracias, un año! ¡Vamos! ¡Cuente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Este señor en el ángel... ¡Venga, venga! Más de un anacato de Andrés... ¡Casi un poco el juego! Porque Seabe en el ángel... ... el abogado... El abogado... ...como que lo que subió, recibió en este... ...comendero... ...se ha quedado todo... ...y lo que vale, venga, venga... Y mira todavía la suficiencia del golaje que es el club porque ya se me clamo eh porque está cantigando a Xavi, a Camer, que estaba a menor de chica, quería votar, quería comenzar Y quiero volver a la nación de Fernando de Moura, a la placa, a la placa, a la placa Bueno, recordad que el segundo de C también tiene su zapatencia, así que venga a disfrutar ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien buena porque le hicimos parte de la rodada y la rodada la rodada mira que bueno el dios le sacó ese instante en ese momento y le dio a su estira lo que trae el pase al cambio en este momento mira el segundo es el primer candidato a Buracán 2 a la frente 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 Como así es que... Me tocó para castigar... ¡Eso es muy grande! ¡Vamos a hacer dos! ¡1! ¡Voy a llegar a arriba! ¡Voy a tener más 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 arriba! este comienzo que acaba de... mira, con el plan que ya le da la presencia para el partido mira, mira, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 El Jardín toma una roja, pero de acá mató como 12 mil. Vamos a ver, ya lo voy a desinfectar. Aquí está todo su pareja para comenzar con el suelo. Reacciona la verdad, reacciona el Jardín. ¡Fue, no lo deja, Jardín! No lo deja. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Cuidado, papá! ¡Vamos, papá! ¡Hilve, papá! ¡Cuál es la gran! ¡No puede ser! ¡Vamos, papá! ¡Vené la patada! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! No lo entiendes, lo entiendes Charlie, no lo deja, no lo deja. Mira esta patada, amigos. Apuramente de acá entra la bandida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos y la otra patada que veas así! Japón Acá que sigue castigando los candidatos del público de Rani No se escucha la gente de Rani Venga, Rani se trae el estudio Ya veo por qué es el momento Bueno, ahora el arroba de los bandas Acá en Rani Río ¡Muy bien! 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 Me permite que salen el señor de la kimono Ya employees Negónde que quedan No! ¡Muy bien! Dice que bueno 2, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias A quien ha logrado Un maldito 2, 3, 2 Un maldito Ahora Lo tiene Lo tiene Para la joven Señores, yo quiero decir que lo voy a hacer Un caquín, caquín, por la mano de su madre No es Y eso va a ser reto Un maldito 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 Y en el último segundo El jugador parecía que no lo daba más un maldito Un maldito Un maldito Que la pareja 1. 2. 2. 3. ¡Ah! ¡Qué divertida, basta ahí, ¡qué onda! ¡Oh! ¡Hey, dale buenos farms! ¡Bueno! ¡La buena en tu mano? ¡Guau con Mani! ¡Sí, tú le vas a tomar, ¿y? ¡Cry más vamos! ¡Bien! ¡Qué pasó el cerreno?! ¡Bien! 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 ¡Alguna, abrata el estufo, el fiesto! y lo va a cumplir con la batería de los jugadores vamos a ver que es el final aca 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 ah all aca i aca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!